¿Cómo ver el paso del cometa verde por la órbita terrestre? El observatorio astronómico de Quito abrirá sus puertas para que los amantes de la astronomía puedan contemplar este fenómeno. Se fue hace 50.000 años la última vez que pasó por nuestro planeta. Era la era neandertal y desde entonces ha viajado por el universo hasta que a inicios de este año empezó a acercarse a nuestro planeta llamando el interés de personas como Javier que salió junto a su hija a recorrer la ciudad de Quito para buscar el mejor lugar para fotografiar al cometa. Creo que es una maravilla el poder observar una cosa así. Está muy, muy bajo porque está prácticamente en el polo norte. Llamado como cometa verde fue recientemente descubierto en la órbita de Júpiter y en términos generales el cometa es una especie de enorme bola de hielo compuesta por carbono. Que al desintegrarse se mezcla con la luz solar dando una apariencia verdosa. De ahí su nombre, cometa verde. Se lo podrá ver las noches del 1, 2 y 3 de febrero por lo cual el observatorio astronómico de la Escuela Politécnica en Quito abrirá sus puertas gratuitamente. Se han destinado tres días para esta observación. Es el día miércoles, jueves y viernes 1, 2 y 3 de febrero a partir de las 9 de la noche hasta las 12. Para ver el cometa a través de estos telescopios digitales se deberá inscribirse en el sitio web www.oaqepn.edu.es slash cometa verde. Sucede cada cierto tiempo, entonces me parece muy interesante poder estar observando este fenómeno. De verdad no he visto ningún cometa como tal, no lo he visto. Sí me gustaría verlo, por el destello. Esperemos que exista un cielo despejado. Sí, ojalá y esté despejado. El máximo acercamiento se producirá el 1 de febrero a las 14 horas estando a una distancia de 42 millones de kilómetros de la Tierra es decir, 110 veces la distancia entre la Luna y la Tierra y viajando a una velocidad de 39 kilómetros por segundo. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.